Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción Hola, ¿cómo estáis? Bien Aprovechando que ahora se habla de que la sonda Voyager 2 está abandonando el sistema solar la deducción procedente es. Entonces, la Voyager 1, que todavía está más lejos, ya debe haberlo abandonado, ¿no? Bueno, en realidad, no. O quizás sí. Bien, esto depende de lo que consideremos los límites del sistema solar. Pero antes de entrar con esto, empecemos por el principio. La misión Voyager fue diseñada para aprovechar una oportuna alineación de los planetas exteriores que ocurre cada 175 años, acaecida a finales de los 70. Esto permitió usar la llamada asistencia gravitatoria, que permite que una nave espacial navegue de un planeta a otro sin la necesidad de emplear grandes sistemas de propulsión aprovechando la gravedad de los mismos planetas. Con este sistema, las sondas Voyager pudieron sobrevolar y estudiar los cuatro planetas exteriores y un gran número de lunas. Estas dos sondas gemelas se fabricaron con tecnología de los años 70 del siglo pasado, por lo que en comparación a la tecnología actual, son muy primitivas. Sin embargo, fueron tan bien diseñadas que hasta la fecha muchas de sus funciones siguen operativas. Para que os hagáis una idea, un teléfono inteligente actual es miles de veces más rápido que las computadoras que usan esas naves. Cuando se lanzaron, se supuso que perderían contacto con la Tierra a los pocos años de haberse iniciado la misión. Sin embargo, incluso después de más de 40 años de vuelo espacial, todavía siguen enviando datos. Como una botella arrojada al océano cósmico, cada una de las sondas lleva un disco de cobre cubierto de oro que contiene un mensaje de la humanidad para posibles civilizaciones extraterrestres. El contenido del disco fue seleccionado por un comité presidido por Carl Sagan y contiene saludos en 55 idiomas distintos, sonidos naturales, imágenes, piezas musicales, etc. A pesar de que cada disco incluye instrucciones que explican cómo interpretar esos datos, algunos expertos han señalado que es muy difícil que unos posibles alienígenas vayan a entender nada de nada. Nuestras posturas, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida. El 14 de febrero de 1990, hace casi 30 años, la Voyager 1 tomó una fotografía de la Tierra desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros. En la misma, nuestro planeta se ve como un pequeño punto de luz, lo que inspiró a Sagan a realizar una reflexión conocida como un pálido punto azul, en la que habla de lo insignificante que es la Tierra en la vastedad del universo. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, en este momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de preservar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido. Bien, el momento en que nos encontramos es que los científicos de la NASA tienen que decidir qué instrumentos apagar para conservar la escasa energía que les queda a las ondas. La información que han enviado estos aparatos ha revolucionado las ciencias planetarias y nos ha dado valiosa información para conocer el origen y la evolución de los planetas en nuestro sistema solar. A fecha de hoy, la Voyager 1 es el objeto fabricado por el hombre más distante de la Tierra. La nave sigue viajando a través del espacio a unos 61.000 kilómetros por hora y se encuentra a una distancia de más de 21.000 millones de kilómetros de la Tierra, 3,5 veces más lejos de cuando hizo la famosa foto del pálido punto azul. La Voyager 2, por su parte, está más cerca de la Tierra que su compañera, a casi 18.000 millones de kilómetros de nosotros y se dirige en dirección opuesta a la Voyager 1. Y como decía al principio, si la Voyager 2 podría estar abandonando el sistema solar, como se está diciendo, ¿la Voyager 1 ya lo ha hecho? Bueno, esta sonda cruzó el cinturón de Kuiper y dejó atrás la heliopausa, siendo la primera nave en alcanzar supuestamente el espacio interestelar. Pero aún no ha salido del todo del sistema solar, porque tiene que atravesar la enorme nube de Oort. Esta zona es una nube de objetos que se encuentra casi a un año luz de distancia del Sol. Los cuerpos de la nube de Oort exterior se encuentran muy poco ligados gravitacionalmente al Sol, pero todavía lo están, así que sólo cuando la gravedad del Sol sea insuficiente, es decir, traspasada esta zona, es cuando podremos decir que la Voyager 1 ha abandonado por completo el sistema solar. Pues muy bien, ¿y cuándo será eso más o menos? Bueno, la realidad es que no lo vamos a ver. A la Voyager 1 todavía le quedan unos 300 años para siquiera llegar a la nube de Oort y le costará unos agarraos 30.000 años más salir completamente de ella. Son cálculos estimativos, claro, porque no hay una frontera delimitada y precisa que el hacer un pasito hacia adelante o hacia atrás te coloque dentro o fuera del sistema solar, sino que es algo gradual y difuso. Pero en todo caso, quedaos con la idea de que ni nosotros ni las generaciones venideras, si nos extinguimos antes, vamos a vivir que la Voyager 1 ha abandonado definitivamente nuestro querido sistema solar. ¿Decepcionado? ¿Creías que ya habíamos salido del sistema solar? Bueno, nuestras vidas tampoco van a cambiar por ello. Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte o hacer una visita a nuestro web. Me despido y recordad, futuro es ahora. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.